La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó un balance positivo del comportamiento de los barranqueños en materia de movilidad en lo que va ocurrido en esta primera semana del año 2018. El tema de la movilidad en general se ha presentado calmado en esos primeros días de enero y del nuevo año. En el día de ayer se presentó un accidente en el día y en la madrugada y hasta el momento no se ha presentado ningún accidente. O sea que el pueblo barranqueño se está portando muy moderadamente bien. A pesar del balance positivo, el comandante encargado de la Inspección de Tránsito recordó cuáles son las infracciones que más cometen los barranqueños al momento de conducir. El estado de embriaguez primero que todo la omisión a las señales de tránsito. Sí, y ahorita, ahora el fin de semana se van a realizar los operativos de retorno. Se van a realizar dos operativos, uno en la mañana y uno en la tarde del plan retorno a la ciudad de Barranca Bermeja. Este buen arranque de los barranqueños en materia de movilidad le da a las autoridades motivos para seguir trabajando, para así evitar accidentes que cobren la vida de personas.